Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy recordaremos al general del imperio romano que descubre a Cristo y al cristianismo Es 7 de febrero San Teodoro Su nombre significa don de Dios Su profunda conversión le acarreará el castigo y la muerte a este santo general y mártir Vivió en el siglo III y su ejemplo fue puesto en señal de admiración En Amaseat, en el Esponto Fue la pasión de San Teodoro durante el gobierno del emperador Maximiano en el año 306 Por confesar abiertamente su fe cristiana Fue terriblemente azotado Recluido en la cárcel y finalmente quemado vivo San Gregorio de Niza Cantó las alabanzas de este santo En uno de sus discursos En el siglo III y finalmente se han convertido en el siglo III y finalmente se han convertido en el siglo III y al a la historia de 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 la historia